Si tenemos que diferenciar constelación y biodecodificación para el que no conoce de estas terapias alternativas o complementarias, ¿cómo las podemos diferenciar? Bueno, las constelaciones vienen de las terapias sistémicas que lo que hablan es que somos sistemas, ¿no? Pertenecemos al sistema más primario, como es nuestra familia, ¿no? Y lo que van a hacer las constelaciones o lo que proponen es ordenar, ¿no? Cuando tenemos un síntoma, un malestar, algún tipo de problema, es ordenarlo, ¿no? Las constelaciones hablan del amor y la vida y cómo se pueden ordenar, porque muchas veces cualquier problema tiene que ver con que hay un desorden. ¿También hay algo genético ahí? Digo, porque viste que uno recurre a mamá, papá, abuela, abuelo... Es muy interesante la pregunta porque es como morfogenético, que es algo que es como una teoría de cómo se forman determinadas cosas biológicas, orgánicas y demás. Entonces, en nuestro clan, en nuestro sistema familiar, muchas veces replicamos experiencias que están en nuestra genética. Vamos a decir que la ciencia está investigando mucho. Ahora hay algo que no sé si escucharon, que es como el ADN basura. Antes le decían así. No lo tenían. No sabían para qué servía, entonces le pusieron ese nombre. No, no soy especializado en la materia, pero descubrieron que todo es ADN, hace mucho tiempo ya, y dijeron, bueno, esto no sabemos para qué es, es ADN basura, y ahora se está investigando y por ahí hay mucha más información. Entonces, estamos en tiempos incluso astrológicos donde podemos decir que la ciencia va a estar haciendo grandes descubrimientos. y desde la mirada de las constelaciones vamos a decir que somos energía y que en nuestro sistema energético está esa información. Y en una constelación muchas veces podemos ver qué hay detrás de ese síntoma. Y por ahí hay una fidelidad a un ancestro, hay alguien excluido en la familia que necesita ser visto, aceptado, replicó un síntoma por algo que le pasó a... ¿Tan real es eso que podemos tener de nuestros ancestros de síntomas o de cosas asintomáticas que nos pasen porque les pasó a alguien de nuestra casta familiar? Y es notable, lo ves y lo corroborás cuando te cuentan después la historia. A veces primero lo ves en la constelación y después le preguntás, y hay algo muy literal a veces o de una conducta, de un síntoma... y hay algo muy literal a veces o de una conducta, de un síntoma o 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 de un síntoma.